Sí, un segundo caso que se ha reportado en nuestro hospital, es un varón de 11 años de edad. Él ingresó el día 8 de septiembre y ha sido referido a la ciudad de Lima el día 13 de septiembre. El paciente pediátrico llegó con fiebre más de 5 días, exantema, manos, pies, las mucosas perémicas, había inyección conjuntival. Entonces ya era prácticamente un diagnóstico que hay una enfermedad de Kawasaki. Le mandaron a tomar un ecocardiograma en cardiología, donde el diagnóstico sale, estudio compatible con la enfermedad de Kawasaki. ¿Por qué lo derivan a Lima? Lo que sale en el ecocardiograma es aneurisma de ambas coronarias, estas son las arterias pequeñas que irrigan el corazón. Entonces la enfermedad de Kawasaki, a donde afecta más es al aparato cardiovascular. En este caso, este aneurisma, pues nosotros no lo podemos tratar acá. Entonces lo tiene que ver un cardiólogo pediatra junto con el infectólogo. Entonces el niño se estaba descompensando y es por eso que nosotros lo hemos derivado a la ciudad de Lima. ¿Ese era el segundo caso? ¿Este habría sido el más grave entonces encontrado? Sí, este ha sido el más grave que necesita ya un manejo más complejo en la ciudad de Lima. Entonces, ahorita tenemos un posible tercer caso, todavía está en estudios. Veremos en el transcurso de los días y cuando nos den los exámenes, la respuesta sí es otro caso más. Este es un caso raro porque nos había dicho que por lo común el síndrome se presenta en menores de 5 años. En menores de 5 años, sí. Entonces este casito es un poco raro, ¿no? Se ha dado en un niño de 11 años de edad. ¿Por ello también la gravedad podría ser? Sí, al estar, pues al tener un aneurisma en ambas coronarias del corazón, pues sí es de riesgo, ¿no? Es el órgano que más se afecta en esta enfermedad de Kawasaki. En el segundo caso, sí, en menos de 30 días, lo que se está presentando en estos pacientes pediátricos. Este segundo caso que ha sido referido a Lima para un manejo ya de UCI pediátrica y de cardiología pediátrica. ¿Qué recomendación a los padres de familia se deben hacer? La recomendación que nosotros les vamos a dar a los padres es saber reconocer los síndromes. ¿Cuáles son? Sobre todo la fiebre que dura más de 5 días, los exantemas que son como ronchas que salen en las manos, en la palma de las manos, los pies, la inyección conjuntival como si fuera una conjuntivitis, algo parecido. Entonces esos son los síntomas principales que están presentando estos pediátricos. Una fiebre que no calma 5 días, persistente. ¿Se ha observado algún tipo de complicación por género? Sí, se está viendo más pacientes pediátricos de sexo masculino que de femenino. Entonces se tendría que ser más observador por parte de los padres con los síndromes. Sí, bastante los síntomas. Fiebre, como una vez más lo repito, la fiebre, los exantemas que aparecen. A veces hay diarregas, hay vómitos también que están asociados a esta enfermedad.